Lo más granado del deporte de junios está en este lugar. Buenas tardes y bienvenidos a los anunciadores. Estaremos peleando en el complejo deportivo allá en la ciudad de Neuquén. Quiero agradecerle a Grinchandía por la invitación, de dar la oportunidad de pelear por el título de hasta 91. Allá estaremos con Miguel Romero. Un gran saludo y aguante tierra a boxeadores. Este sábado 8 de diciembre peleamos contra Miguel Romero de Picún Le Fú por el título provincial neuquino. Pelea de alto voltaje en sindicato de camioneros. ¡Aguante tierra a boxeadores! Tierra de boxeadores puede visitarte. La ciudad puede mostrarse. Tu evento puede ser el más importante. Simplemente visitanos en nuestra página web. No te olvides. Tierra de boxeadores, lo más granado del boxeo, juntos.